A través de la unidad de víctimas, la S-Hospital Iván Restrepo Gómez recibe dotación de equipos médicos, los cuales serán para los puestos de salud de las veredas Pavón, Santa Catalina y La Encarnación. Sí, la unidad para las víctimas en el marco de los procesos de retorno que se tiene en el departamento de Antioquia, ha entregado una dotación muy importante por un valor aproximado de 80 millones de pesos al hospital del municipio de Urrao. Incluyendo dos centros de salud o dos puestos de salud a nivel en Pavón, estamos hablando en ese sector de Pavón y estamos hablando también en Encarnación. Con esta dotación estamos buscando prestar un excelente servicio a todos los urraeños, sobre todo a las poblaciones víctimas, poniendo desde ya estos en funcionamiento y así atendiendo las necesidades de toda la comunidad, garantizándoles un fácil acceso a la salud. Con lo cual vemos que han sido entregados hace aproximadamente un mes y en estos momentos ya están prestando el servicio a la comunidad. Ese es nuestro deber como administración municipal, de que todos los recursos del municipio, pero también recursos exógenos que lleguen de otras entidades, inmediatamente lleguen al hospital, se ejecute y esos elementos o esos utensilios sean puestos de inmediato al servicio de la comunidad. Desde nuestro plan de gobierno estamos ampliando la cobertura de prestación de servicio de salud en el municipio, con la creación de puestos de salud en las comunidades más vulnerables, queremos dejar huella en cada uno de los urraeños, mejorando su calidad de vida. Lo recibimos de una grata manera, consideramos que más que un apoyo a la institución como tal, es un apoyo, es una ayuda muy grande al tema de la población, la población que ha tenido problemas de desplazamiento, de violencia, pues consideramos que es una ayuda muy importante en este momento, que a nosotros nos permite como operadores de esa ayuda, de esa dotación, prestar un mejor servicio, estar en un contacto más directo con las comunidades, atender sus requerimientos, de verdad que es un tema que lo recibimos gratamente.